Desde hace tres semanas los alumnos del primer semestre del Cebetis 11 se encuentran sin maestros de la materia de inglés, confirmó el subdirector técnico de este plantel de media superior, Víctor Manuel Navarro. ¿La Secretaría qué ha dicho? ¿Por qué no las ha mandado maestros? ¿Qué es lo que debe estar por la falta de maestros? Nosotros somos de una escuela federal, la Secretaría de Educación y Cultura es del Estado. Esto fue hasta donde yo sé un acuerdo entre la DGT en lo federal y la Secretaría de Educación y Cultura. Y pues nada más estamos esperando a que se den esas modalizaciones de horas para poder contratar a los maestros que hacen falta. ¿Los padres de familia? Bueno, vimos que hubo manifestaciones, pero ahorita ¿qué les han dicho? ¿Cómo han reaccionado? ¿Qué les falta de maestros y de maestros? Pues hasta el momento han visto las circunstancias en las cuales está el plantel y pues nos han dado un voto de confianza y yo espero que se resuelvan las cosas antes de que pierdan la paciencia. ¿El maestro de inglés lo decide la DGT o quién? En este caso es lo federal. ¿Cuántos maestros son los que faltan de inglés para que sean las clases? ¿Pues uno? ¿Para todos? No, son aproximadamente, son como 81 horas. 81 horas serían aproximadamente unos 6 maestros. Así mismo expuso que se tiene otro problema que se refiere a que 250 alumnos de nuevo ingreso están sin aulas y que llevan clases en las salas audiovisuales y laboratorios. Finalizó aclarando que las faltas de aulas se debió a que este nuevo ciclo escolar se incrementó el nuevo espacio de 700 a 950. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio.